Soy el comediante, pero tú, Karen, eres la broma. El día de hoy les contaré una de las mejores historias de madres con derecho y de yo no trabajo aquí, señora, que van a ver en todo YouTube. Pero antes de empezar, me gustaría saber por qué casi el 70% de las personas que ven mis videos no están suscritas. ¿Qué les pasa? ¿Acaso no les gusta el pequeño gatito cuentacuentos? Bueno, veamos si podemos subir ese número poco a poco. Ah, y también el de la campanita. Vamos, activala. Te estoy esperando. No, no, en personalizado no, en todas. Muy bien, ahora que ya lo hiciste, ahora sí, comencemos con la historia. A veces hago stand-up comedy. Estaba actuando en un bar y estaba sentado en la parte de atrás, ocupándome de algunos correos electrónicos esperando mi hora establecida. Fui al bar para tomar una copa y charlé con el camarero durante unos minutos, hasta que recibí una señal que decía que me quedaban 5 minutos para iniciar el show, así que volví. Cuando volví al backstage, me di cuenta de que había dejado mi teléfono en la barra, así que salí corriendo a recogerlo. Aquí introducimos a Karen. Estaba en una mesa a la izquierda del centro muerto frente al escenario. Justo por la entrada trasera, había estado entrando y saliendo durante toda la noche. En un gran grupo de 6 o 7 personas, pero incluso en breves incursiones, podía escuchar su voz chillona dominando la conversación. Supongo que este es un lugar tan bueno como cualquier otro para mencionar que llevaba una sudadera amarilla y unos pantalones cortos como de carga. Nada parecido a lo que visten los meseros. Y es aquí cuando nuestra Karen entra a la historia. Ah, señor, señor, disculpe, señor. ¿Qué pasa? ¿Puedes revisar nuestra comida, por favor? Todo lo que pedimos fueron unas alitas y ya han pasado como media hora. Bueno, tu mesero puede ayudarte con eso, yo no soy un camarero. ¿Qué? Oh, mesero, cocinero, lo que sea, trabajas aquí, así que cuando vuelvas, pregunta por mi comida. Oh, no, verás, es que yo no soy... No lo entiendo, no eres mesero, pero ¿trabajas aquí? Algo así, déjame explicarte. Eh, no creo que sea un mesero. Cállate, tú trabajas aquí, puedes traerme mi comida, solo hazlo rápido, ya sabes, camino un poco, lleva, lleva y ¡boom! ¡Listo! Ah, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Karen, Dios mío, cállate. Me encontraba pensando que si alejándome tenía más posibilidades de que me despidieran o si me quedaba a seguir discutiendo. Estaba a punto de perder la cabeza cuando el maestro de ceremonias llega justo a tiempo y dice... Ahora un regalo especial para nuestros clientes esta noche. El comediante local, Capitán Gato. Así que me detengo. Miro los ojos a Karen y camino directo hacia el escenario, sin pestañear. Agarro el micrófono y su mesa se rompe de risa al darse cuenta de lo que pasó. Bueno, esperaba hacer un espectáculo para ustedes esta noche, pero parece que eso no será posible. Aparentemente me han resignado a camarero. Empiezo a hablar sobre las personas que piensan que trabajas allí cuando no lo haces y te acusan de mentir y de lo absurdo que es ese concepto. Pero entonces, soy demasiado bueno. La camarera sale rápidamente y se dirige directo a su mesa. Conocí a la camarera, así que le dije lo siguiente... ¡Oh, me atrapaste! Karen, ya no puedo esconderme. Agarro el platillo de la mesera y digo... ¡Oh, camarera! Te veo tratando de hacer tu trabajo, pero... ¿No ves que esa es mi mesa? Durante todo el resto de la noche, iría constantemente y llenaría sus vasos de agua. Transportaría sus platos y estaría pendiente de la mesa. Cada vez que llegaba al fin de una anécdota, solía decir... ¡Muy bien! Esperen, tengo que hablar con mis clientes. ¿Puedo ofrecerles algún postre? ¡Eh! ¿Cómo vamos por aquí? ¿Le traigo más crema, señora? Karen me odiaba, pero los demás en su mesa se estaban muriendo de la risa. E incluso, a veces me llamaban para pedir más agua o aperitivos. El set termina y Karen va a presentar una queja. Sus amigos o compañeros de trabajo intentan impedir que lo hagan. E incluso, hasta algunos abandonan el lugar por su culpa. Una pareja se quedó atrás para intentar defenderme. Y les dije que no era necesario, ya que el gerente y yo éramos amigos. El gerente es un tipo de la vieja escuela y no tolera esta clase de comportamientos. Este lugar era un bar de motociclistas antes de que el área se aburriera. Por lo que está acostumbrado a tratar con clientes peores que Karen. El gerente se hace el tonto para ver la reacción de Karen y dice... Su empleado me faltó el respeto. ¿Quién? ¿Este chico? ¡Sí! No trabaja para mí. ¿De qué diablos estás hablando? Son las 11.30. Él trabajó para mí desde las 10 hasta las 11 horas. Por eso le pagué. Pero ya terminó. Ahora es solo un chico más. Bueno, cuando trabajaba para usted, él era grosero y se burló de mí en el escenario. ¿Yo? ¿En el escenario? Por supuesto que era burlón. Ese es el objetivo del espectáculo. Usted sabe a lo que me refiero. ¿Ve? Se está burlando de cómo hablo. Es un comediante, para eso le pagué. Fui un cliente mal atendido en su establecimiento. Él estaba actuando como mesero aquí cuando me atendió. Quiero un reembolso de mi comida o al menos una disculpa. Muy bien, podría haber sido un poco grosero al final, pero en mi defensa, ella no me dio propina. ¿Eso es cierto? ¿No dio propina? ¿Por qué le habría dado una propina a un comediante? Pensé que dijiste que estaba actuando como mesero. Karen estaba un poco borracha en este punto, así que de alguna manera, la lógica borracha la convenció de que romper un vaso haría que la entendiéramos. Pero todo lo que hizo fue conseguir que el gerente la expulsara del local. Sus amigos restantes se disculparon con el gerente y dijeron que apenas la conocían y que esperaban que esto no significara que ya no podrían volver allí sin ella. Pero el gerente fue muy amable al respecto. Dijeron que no podían esperar para contarles a todos los demás sobre el arrebato de Karen. Entonces, al parecer, tengo una carrera como mesero en mi futuro. Espero que les haya gustado la edición, la narración y la dicción de esta historia. Recuerden que los mejores comentarios estarán apareciendo ahora mismo en pantalla, así que no se olviden de comentar algo relacionado con la historia, algo divertido, algo entretenido, yo que sé, lo que les plazca, lo que crean conveniente. No olviden suscribirse al canal de mis amigos que aparecieron en este video. Suben muy buen contenido de Reddit, cada uno su estilo, así que los estaré dejando en la descripción. Esto es todo por mi parte, no olviden de suscribirse y de activar la campanita por si se les ha olvidado. Mi nombre es Capitán Gato y nos vemos en la próxima. Chau!